Te invito a hacer una pequeña meditación sintiendo que estuvieras en un campo de almendros en flor. Siéntate en un lugar cómodo donde nadie pueda molestarte y atiende a la vista, al oído y a tus sensaciones internas. Inspira profundamente. Imagina que estás sentado o sentada en el suelo con tu espalda pegada a este tronco, a este árbol, cuyas ramas se elevan sobre tu cabeza y sus flores te inundan de una energía blanca y luminosa que desde el cielo cae sobre ti limpiando toda tu aura. En tus espaldas sientas el tronco que te sostiene. Siente la fuerza de ese tronco tras de ti. Te respalda dándote fortaleza, confianza para avanzar en tu vida. Inspira profundamente y siente esa confianza, para ese sostén. Frente a ti tienes un gran número de almendros en flor animándote y ofreciéndote su apoyo en tu camino de vida. Inspira profundamente pregúntales o ábrete a recibir su mensaje. son tus hermanos de la naturaleza. Los procesos que operan en la naturaleza también operan en ti. deja que la sabiduría de la naturaleza te sane, te revitalice, te contagie de alegría. te dé el mensaje que necesitas oír te dé el mensaje Solo tienes que conectar con ella como ahora como ahora estás haciendo con estos árboles estos almendros en flor. Siente tus raíces profundizando en la tierra como las de un árbol Siente como bajo tus pies crecen raíces profundizan y reciben energía de la tierra Asimismo siente como canalizas la energía del cielo desde el sol como lo hacen las ramas de los árboles a través de sus hojas y flores Inspira profundamente y ábrete a recibirlo tú también Con esta conexión tierra-cielo permanece en conciencia el tiempo que necesites hasta que sientas tu reequilibrio Cuando sientas que el proceso se ha completado le das las gracias a estos hermanos a la belleza de la naturaleza a la madre tierra y al astro rey el sol Así como a tu ser que eligió venir a tener esta experiencia aquí en la tierra inspiras profundamente y retomas tu día conciencia el sol y Gracias.